Ridículo total de Yaisa se arrodilla ante Raquel Mosquera y esta la envía al psiquiatra por Carlos Sobera y Telecinco. Bueno, momentazo el que se vivió anoche donde Yaisa, aparte de hacer el ridículo arrodillándose frente a Raquel Mosquera para rogarle el perdón, un perdón que desde luego se ve a la aguas que no siente y que está completamente forzado, pues parece ser que Yaisa decide en este momento decir ¿dónde está Raquel? Que le voy a pedir perdón. Entra al plató, nadie la cree y al ver que se va a quedar sin tele decide acercarse a Raquel Mosquera asegurando que probablemente ella pagó los platos rotos de todo lo de fuera y dice que ella quiso en esa demostración de amor tan grande a Ginés se le fue de las manos, esto no se lo cree absolutamente nadie, y decide pagar con Raquel todo lo que hace y dice de otros concursantes dentro de Supervivientes. Esto es algo que sinceramente yo no sé qué tipo de programa es el que esta mujer ha visto, las lágrimas de cocodrilo se quedan para ella, nadie se la cree, yo creo que esto debería de estar prohibido una entrevista a esta tipa, pero lo fuerte es la reacción de Raquel, el que le dice, no, no, por favor, no te arrodilles ante mí, ponte de pie, porque otra cosa no, pero yo soy humilde y no quiero que se arrodillen ante mí, lo único que te voy a decir es que ojalá tengas la oportunidad de acudir a un psicólogo o a un psiquiatra que te trate, porque lo tuyo es para tratamiento, o sea, el zasca que le pega a Raquel Mosquera es de manual, la otra arrodillada, un Carlos Sobera, no flojito, sino lo siguiente, diciéndole que basta ya a Raquel Mosquera porque ya había pasado su tiempo y una yaiza intentando llorar a todos lados, intentando mostrarse compungida, arrepentida, pero bueno, yo creo que ya no cuela, yo creo que ya es más que suficiente y bueno, está completamente reventada, lo de esta mujer es un desastre absoluto que no le llega a Raquel Mosquera ni a la suela de los zapatos y también en platos tuvo una fuerte discusión con la hija de Ginés, Correguela, porque efectivamente la hija le estaba diciendo en su cara lo que opinaba de ella, con otra que tampoco acabó nada bien, ya sabéis que fue con Adara a la que acosó en el programa sin comerlo ni beberlo y la madre le ha dicho también las cuatro verdades, diciéndole, pero tía, tú te has visto, tú has visto el concurso que has hecho, tú has visto realmente el programa que has hecho y yaiza diciendo que se arrepiente de todo menos de ir a ver a Ginés. En general ya os digo que lo de esta mujer es alucinante y aberrante, aparte a iguales, espero que algún día el programa pida perdón a la audiencia por llevarla, que rectifiquen, yo creo que todo por audiencia no vale y de hecho es más, os digo más, el programa se ha visto acusado de participar en este blanqueo de imagen que le han hecho a esta tipa en un día tan señalado como es el día en contra del acoso y del bullying, bueno, yo flipo de verdad, se ríen de la audiencia, se ríen de los espectadores, pero ya da igual 8.80, Mediaset ha desaparecido, la ha absorbido el único grupo de comunicación audiovisual que tiene en este caso Silvio Berlusconi y la matriz desaparece como tal, Mediaset desaparece después de caer en pérdidas millonarias. Esto sumado a lo que vimos ayer yo creo que es motivo más que suficiente para un apagón absoluto de Telecinco, que por cierto, pese a que ellos alardean de sus buenos datos de audiencia, pues bueno, como grupo audiovisual, porque tiene 500.000 cadenas, superan a tres medias, pero Telecinco como tal, bueno, lleva un decimoctavo mes consecutivo en pérdidas millonarias y con una cuota de audiencia que es insoportable. Esto yo creo que es simplemente un ejemplo más de que lo que estamos viendo televisivamente da asco, que se premia el mal humor, el mal gusto, el maltrato, el acoso, el ser un sinvergüenza y sobre todo el no tener escrúpulos dándote igual 8.80. Pero eso sí, a la hora de blanquear, de blanquear concursantes, somos los primeros y estamos viendo una yaiza completamente fuera de sí, una yaiza que yo creo que no le dice la verdad ni al médico y ayer nuevamente fue otro teatro, otro teatro con unas lágrimas de cocodrilo tremendas y una mujer haciendo, ya os digo que, un teatrillo y además del malo. Como siempre os digo, suscribiros al canal. Por cierto, el presentador Carlos Sobera, mal no, lo siguiente estuvo muy, muy, muy flojito con ella. Yo llego a ser el presentador y desde luego que me opongo a presentar el programa si esa persona entra por la puerta y con eso nada más ya habría ganado mucho más que lo que hizo ayer. Pero bueno, para gustos colores y como siempre os digo, suscribiros al canal, dar a me gusta, súper importante para seguir manteniendo el canal activo y nos vemos en los próximos vídeos.